La Diferencia Ni te hará sentir lo que es amor Porque lo que te enseñen del amor Todo, todo te lo he enseñado yo Porque lo que te enseñen del amor Todo, todo te lo he enseñado yo Podrás bailar, podrás cantar, podrás gozar Podrás decir que eres feliz lejos de mí Pero en la realidad, triste en tus soledades De llorar porque jamás me olvidarás Pero en la realidad, triste en tus soledades De llorar porque jamás me olvidarás Podrás bailar, podrás cantar, podrás gozar Podrás decir que eres feliz lejos de mí Pero en la realidad, triste en tus soledades De llorar porque jamás me olvidarás Pero en la realidad, triste en tus soledades De llorar porque jamás me olvidarás Y si te encuentras otro amor lejos de mí Yo te aseguro que jamás serás feliz Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que quien te besa Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que quien te besa Ese soy yo La diferencia J.C. J.C. J.C.